Saludos amigos hermanos, le damos la más cordial bienvenida a todos, dando gracias a Dios de poder compartir con todos ustedes. Señores, también le damos gracias a Dios a nuestro canal de Estados Unidos, Inmaculada TV y a Promesa TV. Pero quiero saludar de manera especial también a mi querido padre, reverendo. Gracias, gracias, gracias Lusitania, gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de llegar semana tras semana para compartir este contenido de Iglesia y Actualidad, así que hoy tendremos un programa importante, siempre especial, donde en la primera parte vamos a ver el Evangelio, ahora en este domingo que es de Pentecostés. Asimismo también vamos a tener como siempre esa audiencia general del Papa, esta vez se va a hablar de la caridad, cuánta falta hace padre, la caridad en el país, en el mundo entero. Señores, y ya pues al final estaremos hablando de lo bueno, estamos en elecciones. El llamado a la conciencia y a votar todo el mundo para elegir al mandatario que nos va a gobernar por cuatro años. Importante conocer a los candidatos para tener buenas elecciones. Así es que señores, ya pues sin más preámbulo continuamos con este su programa Iglesia y Actualidad. Bien hermanos, vamos ahora a prepararnos ustedes ahí en sus asientos para escuchar la Palabra de Dios a través de nuestro querido Padre Cecilio de los Santos. Bien, este es el Evangelio correspondiente a San Juan y el Evangelio de este domingo ya, del domingo de Pentecostés. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús replicó, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, queridos hermanos, mis hermanas, Lusitania. Qué banquete. Este banquete, ¿verdad? Y estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Ay, Dios mío. Esta gran fiesta, Lusitania, que culmina toda la cincuentena pascual. Ay, Dios mío. Desde aquel día de la resurrección del Señor, el Jesús fue acompañando a sus discípulos, a los apóstoles y a tantas personas. Y le fue dando prueba de que la promesa que él había hecho se cumplía. Porque yo no estoy entre los muertos, estoy vivo. Y hoy, una vez más, vemos que esa promesa que Jesús le dijo, que convendría que yo me fuera al Padre, porque si no me voy al Padre, Lusitania, ¿no viene a ustedes? Y a ustedes, el Espíritu Santo, el Paráclito. Y hoy estamos nosotros, de gozo, de alegría, celebrando esta gran solemnidad de Pentecostés. Pentecostés. Y, Lusitania, mira, este evangelio de hoy, Juan 20, dice que al anochecer del primer día, recordemos que el Pentecostés para el apóstol San Juan se dio el mismo día de la resurrección. Exactamente. Resucitó y de una vez se da la venida del Espíritu Santo. Dice que el primer día de la semana estaban los discípulos allí reunidos, estaban con las puertas cerradas, tenían miedo, porque sin maestro lo mataron. Si ha habido tanta persecución con proclamar este mensaje salvífico, ¿cuánto más le podría pasar a ellos mismos? Pero es el Espíritu Santo que Jesús le había prometido que lo exhala. Primero le dice paz a ustedes y esa paz descansará sobre ellos. O sea, desde que ellos escucharon eso ya se imaginaban, ya ellos sabían que era el maestro que había llegado. Y dice Lusitania que sentían alegría cuando vieron al Señor. Y le enseñó las manos, le enseñó el costado y los discípulos se llenaron de gran satisfacción al ver al Señor. Pero un elemento importante, mis hermanos y mis hermanas, dice, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y siempre me hago esta pregunta cuando me toque este evangelio, como el Padre envió al Hijo. Lo envió con pleno poder. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por eso nosotros creemos que Jesús es el Rey del Universo, que viene a juzgar a vivos y muertos. Entonces, como se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, ese poder yo se lo transmito también a ustedes. Y dice la palabra, dicho esto exhaló su aliento, les transmitió Lusitania, el Espíritu Santo. Y entonces dice, reciban al Espíritu Santo y a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. E instituyó de inmediato lo que es el sacramento de la confesión. De la penitencia y de la penitencia. Penitencia, indudablemente. De inmediato. Ese es el poder que tiene la iglesia. La iglesia no tiene un poder basado en armas de fuego, ni mucho menos en armas blancas, sino en un arma basada en la palabra, en la divina revelación. Por eso la iglesia es sacramento universal de salvación. Administra los sacramentos y es el sacramento que solamente con yo reconocer que he fallado y voy y me confieso que era absuelto de los pecados. Y ahí viene la alegría que... La alegría que sintieron el Señor, los discípulos, al recibir al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, en esta fiesta de Pentecoste, que como ustedes saben, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese espíritu fue el que infundió en Jesús Cristo la vida para que viniera a revelar los secretos del Padre. Y ese espíritu que viene de Dios por medio del Hijo es el mismo espíritu que tú y yo hemos recibido en el bautismo, hemos recibido en los demás sacramentos. Y ese mismo espíritu, Lusitania, es el que nos impulsa para nosotros realizar la misión. ¿Qué te parece? No, 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 padre. Y escuchándole, de verdad, porque es un evangelio que nos llena también de ese gozo, de esa alegría, porque sabemos que ya el miedo se tiene que ir, el miedo se va. Cuando Jesús llega, lo llena todo. Y cuando Él decía esas palabras que usted decía ahorita, tan importantes, que conviene, Él le decía a los discípulos que yo me vaya, porque vas a venir. O sea, el Consolador va a llegar a ustedes. Ese paráclito, como yo decía ahorita, que paráclito significa lo mismo, defensor. Exacto, abogado, defensor. Ya Jesús le dijo a sus discípulos, cuando tengan alguna adversidad, no preparen la defensa, porque el Espíritu Santo lo defenderá a ustedes. Y dará palabras que nadie podrá hacer contrario a ustedes. Así mismo, y así lo podemos nosotros ver en las Santas Escrituras, cómo ellos se llenaron de verdad, de ahí en adelante, de valor, de valentía. Por supuesto. Y también nosotros lo vemos en la cotidianidad, padre. Vemos a personas que cuando entran a la iglesia, que se bautizan y que son evangelizadores, ya comienzan una misión bien bonita en la iglesia, uno ve que la persona pierde hasta la timidez. Pierde hasta la timidez. La gente a veces no... Yo ni hablaba. Yo conozco un señor que decía, Lusitania, yo no... Mira, muchacha, a mí no me gustaba ni hablarle a la gente. Y después que yo recibí ese Espíritu Santo, yo de verdad no tengo miedo a predicar, no tengo miedo de ir a llevarle una palabra a un enfermo, de orar por un enfermo. Qué cosa malinda. Porque es que el Espíritu Santo viene a capacitarnos. Viene a capacitarnos, claro. Por eso escuchamos tantas veces decir que el Señor nos llama al capacitado, sino capacita al que de verdad nos sabe. ¿Y quién es el que nos capacita? El Espíritu Santo que dio a la iglesia. Maestro. Ese Espíritu Santo que desde el principio de las Sagradas Escrituras dice que se día sobre las aguas, aleteaba sobre las aguas. Y ese Espíritu fue el que impulsó también a Abraham a salir a la tierra prometida. El que también animó e impulsó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. Ese mismo Espíritu fue el que le dio la sabiduría a los profetas para anunciar que vendría el Salvador. Y el Espíritu Santo, que es propio la expresión Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo viene de Dios por medio de Jesucristo y los apóstoles los recibieron y María también. Recibieron porque María estaba ahí. María estaba ahí. Se llenó de ese Espíritu. En el Pentecostés. Entonces en el Antiguo Testamento se conocía la expresión como el Espíritu del Señor. Del Señor. Pero nosotros en el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu. Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros y nos da la fuerza para nosotros evangelizar y dar a conocer a Jesús. Así es Padre. Sabes que escuchando como esa palabra como de promesa o más bien con autoridad que Jesús le dijo así como envió mi Padre, así lo envío yo a ustedes. Con poder. Con poder, o sea con autoridad. Y de verdad que esas palabras se hacen muy pero muy reales en nuestras vidas. O sea, la hacemos vida cuando nosotros lo hacemos. Yo recuerdo Padre que me tocó a mí una misión y me llegó a la memoria esta misma palabra. De que yo sentía como un miedo porque yo vi que había como muchos jóvenes. Yo estaba un poquito más joven en ese tiempo, no hace tanto. Y yo decía, yo le voy a hablar a todos estos jóvenes. Y así mismo me acordé de eso. Pero si Jesús nos dijo claramente que así como vuestro Padre Celestial lo envió a Él, también lo envía a nosotros. ¿Cómo yo voy a tener miedo? Y envió a los discípulos. Y me acordé de esa palabra. Yo creo que por eso es que nosotros lo decimos siempre, señores, hay que leer la palabra, escudriñarla. Miren hoy, este evangelio de hoy domingo, señores, no dejen de leerlo. Vuelvan a leerlo y a gustar la palabra para que vean cómo se queda impregnada en sus corazones. Sí, y reflexiónenlo. Refeccionarla, sobre todo. Y no se queden con él adentro. No, por favor. Porque este gozo tan grande y tan especial, tenemos que compartirlo. Claro, no puede pasar. Tenemos que compartirlo. Cuando tenemos una gran noticia de que viene alguien fuera del país, que hace mucho que no vemos. O recibimos una llamada. O recibimos un regalo. A alguien nosotros llamamos para compartirle la alegría. Nunca nos quedamos callados. Y entonces, hoy en este Pentecostés, recuérdense ustedes que ese Pentecostés es de toda la iglesia. Y que ese Pentecostés es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos hacer extensivo el evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo a darnos, a conocer los secretos del Padre. Y le dijo, los dejo a ustedes para que hagan extensivo esta misión. Yo me voy. Yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Los dejo huérfanos y Lusitania. Y Jesús no miente. No, jamás. Jesús no miente. Jamás. Sus palabras son verdaderas. Sus palabras son verdaderas. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo también tiene los dones que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 11. Es el don de la sabiduría. Sabiduría, fortaleza. Es el don del entendimiento, de fortaleza, de consejo. ¿Verdad? Sí, de fe. Sí, son siete dones que nosotros les recibimos. Pero ahora bien, Lusitania, los recibimos, pero tenemos que cultivarlos. Claro. Ponerlo en práctica. Recibí y me quedo estático y ya yo los recibí. Exacto. No, no, no. El don se recibe para ponerlo al servicio de los demás. Al servicio de tu comunidad. Sí, por eso Pablo nos habla los dones y los carismas que se dan para el crecimiento de la iglesia. Padre, y te hablaba ahorita de regalo exactamente. Eso es lo que nos hace crecer en la iglesia. Todos esos dones nos hacen crecer, todos esos carismas que tenemos. Uno de los regalos más grandes en esta lectura que el Señor pudo darle a ellos, igual nos lo regala a todos nosotros y a ustedes también, si alguno está pasando un momento de que no tiene esa paz en su corazón. Cuando él le dijo, paz a ustedes, o sea, que la paz esté con ustedes, con vosotros, con ustedes. Ese fue uno de los regalos más grandes en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban, de verdad, ellos tenían mucho miedo. Ellos creían que no volvían a ver al maestro. Ellos estaban con mucho miedo. Lusitania, esa paz nos da tranquilidad y nos da confianza. Sí, señor. Y no necesariamente esa paz nos libra de la persecución. Ah, no, no, claro que no. O sea, en medio de las luchas, en medio de las persecuciones, tengan paz. Porque yo he vencido al mundo. Ay, Dios mío, qué palabra tan fuerte. Yo he vencido al mundo. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué si yo soy tan bueno? ¿Y por qué si yo voy a la iglesia? Me pasa tal cosa. ¿Y por qué me pasa esto o me pasa tal cosa? Y hay tantas personas por ahí que no tienen temor de Dios. Y entonces viven como triunfando y se viven comparando. Se viven, exacto. Pero miren, cuidado que el enemigo nos puede engañar. El Señor ha vencido al mundo y el Señor está con nosotros. Y yo tengo la firme convicción de que esas palabras son poderosas. Que esas palabras me va a alentar, me va a llenar. Y yo creo en ella. Claro que sí. Claro que sí. Creemos y tenemos la certeza de que sí son palabras de vida que nos llenan, que nos dan gozo, que nos dan alegría, que nos dan paz, como lo hemos leído aquí en el Evangelio. Señores, recuerden que el Señor siempre estará con nosotros. Y que lo dicen las Escrituras, nunca, nunca pasará nuestro Señor. Nunca nos va a dejar solos. Ahora sí vamos a pasar ya a esta primera pausa. Acomódense por ahí porque continuamos con el contenido de su programa Iglesia y Actualidad. Gracias. 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 Nuestra reflexión. Gracias. 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 Hola. Pidamos al Señor que aumente nuestra caridad y nos conceda un corazón abierto, un corazón generoso para no ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. 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 de esta última virtud que es la caridad, la fe, la esperanza y la caridad. Y el apóstol San Pablo nos dice que la más importante de las tres es la caridad, el amor. Por eso el Papa en esta virtud nos está diciendo que la caridad nos ayuda a amar a Dios y nos hace también pensar y creer que Dios nos ama. Y con ese mismo amor Dios nos capacita para que nosotros le amemos a Él y también amemos a las demás personas que están a nuestro lado. Por eso la caridad que es lo que permanece es sobre lo que el Señor nos va a preguntar en este mundo. Si nosotros amamos o dejamos de amar. Por eso es importante, mis hermanos y mis hermanas, que en este juicio final, que yo creo que todos vamos a pasar por ahí, señores, amemos. Y los evangelios son claros, los itáneos, porque el evangelio dice que el amor más grande es hasta amar a los enemigos. ¿Qué te parece? No, 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 eso es algo de verdad. Y muchas personas quizás se están preguntando ahora que estamos hablando de la caridad. En muchas de las traducciones también sabemos que la caridad es lo mismo que amor. Es lo mismo. Es lo mismo que amor. Pero ¿cuántas cosas logramos con la caridad? Y qué reflexión más hermosa nos hace aquí el Santo Padre. La caridad, Padre, nos hace capaces de amar a aquel hermano que nos ha ofendido. Nos hace capaces del perdón, de perdonar. Sinceramente, hay tanta cosa que decir de la caridad. Y dice el Papa Lusitania que la caridad es como la puerta estrecha para llegar a la vida eterna. ¿Por qué la puerta estrecha? Sí, sí, sí. Podemos poner un ejemplo palpable, humano y reciente. Santa Teresa de Calcuta. Ay, 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 ay. Santa Teresa de Calcuta recogía a las personas rechazadas por la sociedad. A las más pobres. No, a los paupérrimamente pobres. Y ella iba al encuentro de ellos, le limpiaba, los acogía y los llevaba a un lugar de asistencia para poderle dar comida y poder acompañarle. Y esa era y sigue siendo la obra de ella. Porque Teresa ya vive con el Padre y es santa. Pero la obra que ella inauguró sigue ahí. Sí, continúa. A través de las misioneras hermanas de la caridad. Que es así como se llama. Nosotros decimos las hermanas de Calcuta. De Calcuta. Es más fácil porque la conoce todo el mundo. Pero las hermanas misioneras de la caridad. Misioneras de la caridad. Que es la fundación y la congregación de nuestra señora, de esta santa. Sí, de Santa Teresa de Calcuta. De Calcuta. Que aquí en República Dominicana tenemos, gracias a Dios, a esas misioneras. Están aquí en Santo Domingo. No, ya trabajan sobre todo con los ancianitos. Con los ancianos. Ellas tenían niños como discapacitados. Rechazados. Cualquier persona que sea rechazada, paupérimamente dejada, ellas lo reciben. Y ellas tienen un ancianato en guerra que se llama San José. Ahí esas hermanas, miren señores, en el silencio de la vida. Y Teresa de Calcuta, aunque menciono a Teresa de Calcuta, porque si hablamos de caridad y hablamos de la vida de los santos, tenemos que hablar de Teresa de Calcuta. Que era tan amiga del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, sí. El Papa Juan Pablo II. Es un sacrificio que explica, que entrega. Tú decías de perdonar, ¿verdad? Sí, sí, claro, de perdonar. Padre, padre, y usted se da cuenta que el mismo Jesucristo, bueno, y también lo refleja aquí el Papa, que amaba a las personas, a las más pequeñas, a las más, porque vemos cómo en las Escrituras el Señor se, bueno, se tenía que involucrar con aquellos más pecadores, con aquellos que más lo despreciaba, ¿verdad? La gente, entonces, es como ese amor, como dice el Papa aquí, que lo dice, que es un amor concreto, un amor que de verdad, o sea, no tiene límites. No tiene límites. Es un amor que es sin barreras y que no importa cómo la persona esté, sino que lo que de verdad importa es amar a esa persona y poder ayudarle. Pero, Lusitania, es bueno recordar que, como el Papa lo decía, esas tres virtudes que son infundidas por Dios. Por Dios. Teologales. O sea, Dios la da. Son teologales. Yo no tengo esa capacidad de amar por mí mismo. No, no, no. Yo tengo que, Dios me da ese don, pero yo tengo que ir al encuentro de ese don y descultivarlo en mi vida. Señor, capacítame para el amor. Ayúdame a amar a mis enemigos, amar a las personas que no me caen bien, amar a aquella persona que ha ocasionado algún daño a un amigo. O a una persona cercana. O a aquella persona que está llena de odio. Yo, porque el otro tenga odio y porque el otro haga daño, yo no tengo que arremetirle con el mismo odio. Es por eso que nos capacita para amar al prójimo. Por eso nos capacita para amar al prójimo. Y por eso es que es la puerta estrecha para entrar al reino. Porque no es fácil amar. No, no, no es tan fácil. No es fácil. Dice el Evangelio que es muy fácil amar a aquellas personas que nos aman. Y dice el Evangelio, pero ¿qué premio merece? ¿Qué premio merece? Eso lo hacen hasta los hijos del mundo. Claro. Entonces, el verdadero amor que nos hace saltar hasta la vida eterna es cuando ese amor lo hacemos extensivo. Con esa persona garajosa, maloliente, que nosotros vamos al encuentro. Cuando damos de comer a aquella persona que no tiene comida. Cuando vamos al encuentro y asistencia de aquellas personas en las comunidades que no tienen agua, que no tienen formación. Y nosotros le hablamos. Cuando una persona me dice una palabra que yo creo que es descabellada. Y yo no le respondo con una pachotez o con... Palabra agradable. Que no está desagradable. Sí, sí, sí. Sino que le hablo con caridad. Pero para yo hablar con caridad, Lusitaña, yo tengo que estar impregnado de caridad. Claro que sí, padre. Yo no puedo dar lo que no tengo. No, no se puede dar. Y es por eso que yo he estado mirando algunas películas de los santos. Porque eso nos ayuda tanto a santificarnos y a cambiar, a ser diferente. Padre, de verdad que uno descubre ese amor que Dios nos tiene, que nos ama tanto. Y es por eso como que uno dice, Dios mío, es que yo tengo que amar al otro. Porque Dios me ama a mí tal como yo soy. Ey, qué pecadora yo soy. Y Dios me ama tanto. Entonces, ¿cómo yo no voy a amar a esa persona que está necesitada? Esa persona que quizá no me cae bien. No, yo tengo que hacer ese esfuerzo sobrehumano y morir a eso. Y yo decir, no, yo tengo... Porque Dios me ama a mí tal como soy. Yo tengo que amar a la otra persona. Entonces, aquí la enseñanza también, esta catequesis nos manda a eso. Esa es la importancia de cultivar la caridad y el amor, como tenemos que cultivar también la fe y la esperanza. Eso hay que cultivar. Pero dice el apóstol Pablo, como ya hemos hecho alusión, que la fe, la esperanza y la caridad, la más importante es la caridad. Dice que todo pasa en este mundo, todo pasa, pero el amor permanece. Eso permanecerá. El amor permanecerá. Nunca acabará. Y será con lo último que nos van a juzgar, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Amaste? La medida es del amor, dice San Agustín. Es el amor. Es el amor. Es el amor. Por ejemplo, el Señor nos puede llamar a nosotros en cualquier momento, porque quién sabe cuándo que se va a partir de este mundo al otro. De este mundo, así es. Entonces, mi pregunta es, si Dios me llamase hoy, ¿qué tengo yo que decir a Dios? Ay, Dios mío. ¿A quién a mí serví? O cuando hacemos algo esperando alguna recompensa, Lusitania, eso no es amor. No, no. Porque yo estoy esperando a la gente recordarlo. Es un intercambio. Es un intercambio. Es un intercambio, sí, señor. Eso es interés. Interés. Y entonces, el amor no es egoísta. El amor no es interesado. Ahí, ahí, ahí. El amor lo da todo sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Corintio 13 lo habla claro. Sí, sería bueno que nosotros nos analicemos si realmente nosotros estamos en ese punto. Yo sé que a mí me falta mucho, pero es bueno que tomemos conciencia de qué tenemos que hacer, qué nos falta, y crecer cada día más en el amor, porque el amor es Dios mismo que está impreso en nuestro corazón. Y algo, amén, amén, qué lindo. Y saber algo que el amor es servicial también, como lo dice Corintio 13, lo dice también, habla claro. El amor es servicial. Entonces, como el amor es servicial, y como a veces hemos dicho aquí también en algunas de las enseñanzas, amor también viene siendo sinónimo de servicio, porque ¿qué hacía esa madre Teresa? Entonces, era un servicio sin esperar, como usted decía, nada a cambio. Ahí se notaba, en ese servicio, que aún estando esa persona desposeída, de que la maltrataban, y ellos la recibían con tanto amor, ahí uno veía aquel don tan grande, maravilloso, de servir, con amor. Y lo dice el Papa, literalmente. En este video que ustedes acaban de escuchar. Dice, la caridad de Cristo, como nos lo recuerdan en las bienaventuranzas, nos apremia a ocuparnos de los hermanos más pequeños. Ay, Dios mío, qué bonito. Y los más pequeños, no son los que tienen una estatura bajita. No, 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 no. ¿Cuáles son los más pequeños? Aquellos que verdaderamente no significan nada para muchas personas, que están abandonados. Aquellos que están en el hospital. En el hospital triste. Aquellas personas que no han comido. Aquellos pobrecitos. Aquellas personas que están en los semáforos. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces hay algunos que están... Ah, sí. Son también, califican para la caridad, porque hay algunos que si te descuida te pueden atracar. Pero eso falta también. Sí, sí, sí. Cuando te van a limpiar el vidrio o te dicen una pachotada, si tú no le das algo y uno se incomoda y uno viene a ver o denuncia... Sí, cuando viene a ver hay problemas. Ahí también nos ponen a prueba el amor. Nos ponen a prueba. Por eso a mí nunca se me olvida que sí, siempre aprendí del cardenal, siempre decía que él siempre andaba para ayudar a quien tenía que ayudar en los momentos que tenía que ayudar. Y no juzgar, padre, no juzgar. Me encantaba eso. Me encanta eso. ¿Por qué nosotros no somos jueces? No juzgar a nadie. Para juzgar, sino cumplidores de la palabra, lo va a decir el apóstol Santiago. ¡Wow! El apóstol Santiago. No jueces de la palabra, sino cumplidores de la palabra. Por eso es importante, y lo reitero, que la puerta estrecha... Nos ayudará a llegar al cielo. Sí, cuando hablamos de... Esa es la que nos va a ayudar. Yo soy la puerta, el que no entra por mí no entrará a la vida. Será el único que... Y la puerta de la vida eterna es la puerta estrecha. Porque la de entrar al infierno y al mundo, dice que es ancha, es atractiva, y muchos entran por ella. Pero los hijos de Dios, los que quieren ser santos, los que quieren cultivar la vida eterna, la vida sobrenatural, entran por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha es renunciar al poder, renunciar a las cosas vanas, renunciar a aquellas cosas que realmente no me ayudan a tener a Dios como mi centro de vida. Exactamente, Padre. Entonces, somos parecidos a Dios, somos parecidos al Señor. Por supuesto, claro que sí. Y ahora en este contexto que estamos celebrando, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Y que Jesús nos prometió el Espíritu Santo. Y estamos nosotros iluminados, bañados de esa gracia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que arrodillarnos también el Santísimo para pedir la gracia. Así es. Porque hay personas que desde que nacen están impregnadas por ese valor de verdad, de gracia y de vida. Pero hay personas como que esa gracia a veces no se le nota. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo mayor. Pero un esfuerzo muy grande. Pero recordemos que esa virtud es lograda a fuerza de oración y a fuerza de hacer la cosa bien. Tenemos que hacer de la virtud un hábito cada día. Y es la puerta estrecha para entrar a la vida eterna, ¿verdad? Bendito sea Dios. Amén. Y claro que sí, esa es la que nos va a ayudar a llegar allá a la vida eterna. Señores, recuerden que la fe, esa virtud es teologal, la fe, la esperanza y el amor o la caridad, como está en muchas de las Escrituras, ¿verdad? En muchas de las Biblias, es la que de verdad nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y recuerden que de esa estrela, la fe, la esperanza y el amor, dice San Pablo, la más fuerte es el amor. El amor, quédense con eso, que es el amor que siempre nos va a ayudar a llegar, como decía el Padre, a esa vida eterna. Pasamos a otra breve pausa. Continúen con nosotros. Gracias, gracias una vez más por el favor de su sintonía, señores. Y en este último bloque ya pues vamos a continuar, vamos a hablar de lo que es el Pentecostés, esta gran fiesta que celebra toda la iglesia, extendida por toda la tierra, señores. Esta fiesta que nos da gozo y alegría, Padre, de verdad. También vamos a hablar un poquito ya pues al final de ese voto consciente, señores, que estamos en las elecciones de nuestro país, aquí en la República Dominicana. Entonces, vamos a comenzar aquí hablándole de lo que es Pentecostés y luego vamos a hablar del voto. Correcto, correcto. Adelante, Padre. Correcto. Yo creo que ya en el primer bloque, cuando escuchábamos el Evangelio de San Juan y también hicimos alusión en el segundo bloque, pero yo creo que todo este fin de semana está impregnado de esa luz espiritual que solo Dios nos puede regalar. Solo Dios. Y entonces yo estoy muy alegre y muy contento como sé que todos los hermanos y hermanas de toda la iglesia universal, en esta vigilia de Pentecostés, donde nos preparamos de verdad para nosotros hacernos partícipe de esa venida del Espíritu Santo, esa participación activa que Jesús nos invita a entrar, a escuchar la palabra, a mantenernos en ese espíritu de comunión. Cuando nosotros estamos en esa fiesta, cuando nosotros participamos de la fiesta de Pentecostés, mucho ojo a los que creen que no, bueno, que no voy a ir, yo creo que no voy a ir a la fiesta de Pentecostés, pero cuando uno va a una fiesta de Pentecostés, que es todos los años que vamos, de verdad, ¿qué es lo que uno, uno como que hace una reconfirmación y va a recibir al Espíritu Santo? Sí, una reconfirmación. Cuenten, una reconfirmación. Porque la promesa, la promesa viene desde los profetas. Excelente, y la recibimos cuando nos bautizamos. Y la plenitud de la promesa se da en Jesucristo, y es Jesucristo el que nos ha prometido el Espíritu Santo. Y entonces, qué bonito es. Por eso, Pentecostés, es bueno decirle a las personas que Pentecostés viene de 5 o de 50, pentagrama 5, ¿verdad? Pentagrama, sí, sí. Eso significa 50 días de celebración de la fiesta de Pascua. ¿Qué es lo que hemos hecho? Desde la resurrección, desde el primer domingo de la resurrección, hasta esta fiesta de hoy, de Pentecostés. Estamos celebrando estos 50 días de oración, de celebración, de gozo pascual, de vivencia, y de celebrar lo que le llaman, ¿verdad? La comunión eclesial. Porque, Lusitania, es el Espíritu Santo que nos hace vivir en comunión. Claro, claro. Más nadie. Eso nos une en todas partes. Nos une. Es el Espíritu Santo. Padre, ¿no puede estar en China? Él quiere, en todas partes. ¿Dónde quiera que yo esté? En todas partes y fuera del planeta. Ah, y fuera del planeta. Y fuera del planeta. Pero eso sí está fuerte. Porque aún después que nosotros vivamos esta vida, nosotros seguimos en gozo alabando a Dios en el Espíritu. En el Espíritu y en esa unidad. Porque el que vive en el Espíritu vive para la vida eterna. Para la vida eterna. Y por eso nosotros, ese gozo y esa paz que Jesús ya nos prometía, esa paz interior nos la da el mismo Espíritu. Que nos hace ya, Lusitania, gustar de lo que nosotros vamos a vivir allá. Vaya, ya. Eso es gustar. Es como el cielo en la tierra. Exactamente. Guau, Dios mío. Padre, por eso que yo, hace unos días yo le preguntaba a una hermana, que ella está un poquito enferma, en una silla de ruedas, pero ella está yendo a la Eucaristía, ella está viviendo su cincuentena. Ella me dice, es que este gozo que yo siento, no me lo quita nadie, hermana. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Ay, qué belleza, señores. Hemos vivido de verdad esta cincuentena con mucha alegría en las comunidades. Uno puede ver, yo he visitado varias comunidades y me ha tocado, ¿verdad?, predicar en algunos lugares. Y uno ve la alegría, el gozo de vivir esta cincuentena. Y yo sé que ahora en esta fiesta todos nos estamos preparando. Y usted que está por ahí, que quizá dice, ay, yo no voy a la fiesta de Pentecosté. Prepárese, vaya a recibir, a recibir y a reconfirmar que el Espíritu Santo de Dios es el que le da el gozo, el que le da la alegría para vivir. Y ese espíritu nosotros lo recibimos cuando se nos bautizó. Claro, claro. Porque ese sello que el Señor puso en nuestra alma. Indeleble un sello. Que nadie ni nada nos lo puede quitar. Invocable. Tú podrías hasta renunciar, pero está ahí, siempre su yace en el centro. Y debemos de proclamarlo. Por eso el Espíritu de Dios nos anima a vivir en la esperanza, a vivir de la caridad. Y a vivir también en ese espíritu de evangelización. Porque dijo Jesús, yo como el Padre me envía, yo los envío a ustedes. Con la fuerza que me ha dado, yo se la doy a ustedes. Y también va a decir, como el Padre me ha amado, así también los he amado yo. ¿Y cómo es que nosotros podemos amar? En el Espíritu. En el Espíritu. Es el Espíritu que hace consciente, hace visible esa oportunidad que nosotros podemos. Padre, Padre, para amarnos. Y es el Espíritu Santo también que nos hace ir a un enfermo, orar por él y que esa persona sane. Ir a una persona que esté triste, que esté como con una depresión y que usted le hable de la palabra de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo que la va a levantar. Sí. Es una cosa impresionante, señores. Hay que vivir cada liturgia. O sea, la liturgia de nuestra iglesia es riquísima. Podemos ver también, Padre, en esa fiesta de Pentecostés, como en las parroquias también, la persona que decoran, ponen ahí esas llamas del Espíritu Santo. En forma de paloma. En forma de paloma. La llama. Exacto. Porque el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Exactamente. Aleteaba sobre las aguas. Aleteaba. Dicen las Sagradas Escrituras. Y es ese mismo Espíritu también el que da la sabiduría. A todos los hijos e hijas de Dios. Eso sí es grande. Y nosotros también tenemos que pedir en esta ocasión en que estamos inmersos en unas elecciones, ¿verdad? Donde vamos a elegir al presidente que nos gobernará por cuatro años. Pero también en esta oportunidad vamos a elegir a los congresistas, senadores y diputados. Y yo quiero que también en esta última parte nosotros hagamos un poquito de conciencia. ¿Por quién votar? Claro. ¿Y por quién tenemos que votar? Fíjense en la cosa. Nosotros a veces estamos errados en el voto porque a veces nosotros votamos por el que nos da una fundita o nos da una tarjeta. O por un color. O por un color. Y entonces la verdad es que el Congreso está lleno de rifero. Está lleno de rifero. Y los riferos lo que van a defender es su negocio de rifa. Su interés es. Y los que han gastado tanto dinero van con el famoso cofrecito y con el barrilito. A recuperar lo que... A robarse los cuartos del pueblo dominicano. Usted lo puso más bonito. A robarse los cuartos del pueblo dominicano. No podemos entrar en esta denuncia irresponsable. Y que paño tibio, si tienes razón. No, no. En esta denuncia irresponsable decidió que todos son ladrones. No, no, no. No es verdad. No todo el mundo es ladrón. No todo el mundo es sinvergüenza. Hay muchos sinvergüenzas y hay mucha gente seria que tiene un proyecto de ley. Señores, los legisladores, tanto los senados como los diputados, van a proponer leyes que benefician a la comunidad. ¿Y cuáles son las cosas que nos benefician a todos? Si tú resuelves para que... El problema mío personal, yo no estoy resolviendo el problema de la sociedad. Eso no es malo. El diputado, el senador, no puede ir a resolver el problema de una persona. Exacto. Tiene que hacer leyes que impacten socialmente en beneficio de la comunidad y de toda la sociedad. Claro, y de toda la sociedad. Por eso, ¿cuáles son los impactos que ayudan a legislar bien? Educación. Excelente. Que aunque hay un 4% y dinero que sobra, pero la educación no ha mejorado. Claro, la medicina. La salud. La salud. La salud. La salud. Entonces, ¿vamos a darle la receta a una persona o vamos a hacer que una clínica funcione bien en la comunidad y que haya una ambulancia? Exactamente. Entonces, eso sí, eso sí impacta a todos. Si tú me das 5 pesos y yo te llevo en mi carro, está bien, resolví ese problema, pero... Pero ¿y lo demás? Y lo demás. Y cada vez que se enferme uno, tú me vas a llevar. Exacto. Entonces, eso también de la atención primaria. La atención primaria que hace mucha falta. Que lo necesitamos. Mucha falta. Todo el mundo tiene que ir a los hospitales y a las especialidades. Hay muchos sí, sí, sí. Entonces, creemos en los legisladores que propongan un plan de educación, un plan de salud. De seguridad también. Un plan de seguridad social que tanto año nos hace. Sí, sí, sí. Entonces, busque en este fin de semana cuáles son los que han promovido. Cuáles son pro vida también. Pro vida, la vida. No queremos gente que venga a sacrificar a gente en el vientre de una madre, ¿verdad? Así es. Tenemos pro vida. Y entonces, no le vamos a decir a ustedes que voten por este o que voten por el otro. No, no. Lo que sí le vamos a decir a toda la sociedad lusitana es que voten. Que se dé cuenta cuál candidato que... Que voten. Voten. Porque usted quiera, pero vote. Porque hay muchos países donde quisieran tener la oportunidad que nosotros tenemos y no lo han logrado. Y no lo han logrado. No lo han logrado. Por ejemplo, Haití quisiera tener unas elecciones ahora. Claro, y no pueden. ¿Cuántas veces quisiera yo unas elecciones diáfanas y transparentes? Por ejemplo, Venezuela. En Cuba, por decir algunos, que están cerca de nosotros. Y otros países cercanos a nosotros y no tienen la oportunidad de elegir. Bueno, Venezuela también tiene problemas serios. Aunque tengas un presidente, pero... ¿Nicaragua? Y Nicaragua también, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos una democracia que, lo dijimos el pasado fin de semana, es débil. ¿Por qué? Porque hace falta fortalecerse. Es frágil, es frágil, sí. Pero necesitamos un sistema de justicia que haga justicia, de verdad. Que no le hagan justicia solamente a uno y a otros no. Que sea para todos. Por eso yo creo en un presidente que hable de esas cosas. Un legislador que también traiga al mundo, a la sociedad, seguridad. ¿Sabes, padre? Sí, que también nosotros podemos investigar fácil ya a los candidatos. Que no era como antes, que uno no sabía la vida de nadie. Pudimos ver también los debates. Le exhortamos que pueden ir... En YouTube te buscan los debates y van a ver lo que ellos decían, ¿verdad? Lo que ellos estaban proponiendo para el país. Podemos ver todo eso para conocer un poquito mejor a los candidatos. Los senadores, los diputados también. Ustedes lo podrán buscar. Valoré, valoro ese debate, porque ese debate en realidad, yo creo que lo que están poniendo es una zapata para una posteridad. Y lo inauguramos. Exacto, lo inauguramos. Estaba flojísimo el debate. Claro que sí, yo sé que sí. Una preguntita rebocadita. Sí, sí, estaba medio flojísimo. Los debates tienen que ser debates, de verdad. Deben de ser con más valentía, ¿verdad? Pero valoro, valoro, porque ya inauguramos esto. Sí, que no se daba en nuestro país. En el debate, en el debate, de verdad, debe irse a proponer el programa de gobierno, propiamente. No hablar de política, no a sacarle en cara las cosas al otro. No, porque esa campaña suiza también. Sí. Eso debe estar mandado a guardar. Exacto. Nosotros dijimos que fulano hizo, que fulano robó. Exacto. No, no, no. ¿Qué voy a hacer yo? No tiene el tiempo en diciendo lo que otro hizo mal. Invierte el tiempo en decir lo que usted va a hacer por la sociedad, para que la gente vote. Y para que la gente conozca cuál es su verdad, lo que usted va a hacer. Y qué más, una cosa de la que tenemos como propuesta es, de queremos que también las abstenciones sean pocas. Porque, oye, es la mitad de la población que está votando. Exacto, señores. Abstenciones. Usted recuerda. La gente como que no quiere votar. Sí, la gente como que está muy tranquilo en su casa, muy, o sea, tienen que salir, hay que votar, porque mientras más se vaya a votar, las elecciones pueden salir más victoriosas. Y si alguno que no puede votar, entonces, como estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, a orar. A orar. Ah, pero buena, buena idea. Porque, oye, una cosa. Buena invitación. El poder, el poder es puesto por Dios. Dios es que lo elige. Te guste el presidente o no te guste, cualquiera que sea el presidente, es también por parte De la manera que sea. Viene por parte de Dios. Sí, sí, sí. Viene por parte de Dios. Y si no nos gusta uno, pues lo quitamos y viene el otro. Si no nos gusta ese, pues también lo vamos a quitar, pero sí tenemos que celebrar lo que se llama la fiesta de la democracia, que es el voto libre, consciente, de verdad, libre, consciente y honesto, ¿verdad? No dejarse uno comprar por 500 pesos. Y un pica pollo. Y a propósito, Lucitaña, la conferencia se pronunció al respeto, nos mandó a votar. Los muchachos se ríen aquí. Y nos mandó a que no negociemos nuestra cédula. La cédula es un documento personal y hay muchas personas comprando cédulas, siempre han comprado cédulas, pero yo creo que nosotros tenemos que cambiar esa postura. Así que los que están aquí en República Dominicana y también los que están en otras naciones, Estados Unidos, en Europa también, porque se va a votar. Claro, van a poder votar desde allá, gracias a Dios. Parece que la Junta ha cambiado el horario de votar, que es de 7 de la mañana hasta 5 de la tarde. Ok, que se va a iniciar más temprano. Más temprano y se va a terminar más temprano. Más temprano. Así que esté pendiente y búsquese, regístrese, vaya a la página web de la Junta y busque ahí, regístrese. Es su deber, señores, votar. Es un deber. Y chequee el número de cédula porque ahí dice el número de mesa. Esa, el número de mesa. O de colegio. Sí, ahí está el colegio, no hay mesa y todo. Y si usted lo busca en la web, hay muchas personas que a veces no saben manejar la web, que se dejen asistir. Ahí está su sobrino, su nieto, su hijo. Y además sabemos donde quiera que vamos a votar y yo estoy contento y feliz de la vida porque cada cuatro años tenemos la oportunidad. Voten porque ustedes quieran, pero por favor voten. Vayan, por favor, vayan a votar. Ese voto consciente, que nadie lo compre, que nadie, como dice, bueno, la conferencia, como ya decía el padre, que bueno que siempre nuestra iglesia, la iglesia está siempre al tanto y algo tan importante como son las elecciones de un país. Yo creo que tenemos que orar, unirnos, porque eso de otra parte es sumamente importante. Usted que quizás, yo estoy en una silla de ruedas, yo no voy a poder ir o me siento, pues ore también y motive a otros que puedan ir, a que vayan a votar. Lusitaña, y también pedirle a las personas que no han salido favorecidas con el voto. Ah, eso es importante. Hay gente que tiene algunas riñas y sentititas. Sí, riñas, que yo no pude lograrlo. Que me ganaste por cinco votos, por tal cosa, o que los votos observados. Nada de rencor, señores. Mire, señores, el que ganó. Ganó. Y felicítelo. Exacto. Sea democrático. Y vamos a ser humildes. No queremos en estas elecciones ni sangre ni enemigos. Nada, nada de eso. El que ganó, ganó, y espere cuatro años para que si a usted no le gusta que a usted haga una campaña y lo pueda quitar. Y pueda ayudar y pueda trabajar por eso. Pero recordando siempre, como usted decía ahorita, algo muy importante, que Dios es quien elige. ¿Y por qué tú vas a votar? Dios es quien elige. ¿Y por qué tú vas a votar? Padre, ¿sabes que el voto es secreto o qué pasa? El voto es secreto, pero bueno. Tú no caes en gancho. Pero bueno. Tú no caes en gancho. Bueno, señores, pero el padre, el padre Chitocito. Ustedes vieron que es tremendito. Bueno, señora, seguir disfrutando de toda la programación que continúa aquí en su programa, aquí en Televide, el canal de la familia, y dando gracias a todos los técnicos, nuestros muchachos que están por aquí, nuestra Paola y todos los muchachos, por su amor, por su apoyo. Así es que vamos a recibir esa bendición bien grande y agradeciendo también a nuestra gente de Inmaculada TV, a nuestra, ¿verdad? A Felo, a Felo también. Ay, a Felo. Ay, sí, pero que Felo no está con nosotros. Ay, se nos iba a olvidar. Felo, un abrazo grande. Sabemos que está en una misión muy linda, también muy grande. Señores, muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias por sintonizarnos cada semana, gracias a ustedes, nuestra bendición, nuestro Pentecostés, sigan disfrutando, vayan a las elecciones, vayan a votar, y que sea Dios Todopoderoso que nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciban bendiciones. Bye. Música 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 Gracias.